Si el camino fuera suave, y si el tiempo pasa tú Miraría a la orilla en ti, sobre cómo miras tú Si pudiera ir más desvato, sin tropiezos ni más pies Si el camino fuera suave, y si no hubiera que correr Que fuera necesario, porque quisiera echarle bien Si el camino fuera suave, y si no hubiera que correr Si el camino fuera suave, y si no hubiera que correr Que hizo el amor de su alma, y al que más existe el honor Que hizo caer en la gente, sin poder no vuelvo bien Que el camino fuera suave, y si no hubiera que correr Si el camino fuera suave, y si no hubiera que correr Que correr y recorrer Gracias por ver el video.